¿Qué es la palabra del Señor? La senda del justo es recta, tú allanas el sendero del justo. En la senda de tus juicios, Señor, te esperamos, invocamos tu nombre con ansia. Mi alma te ansía de noche, mi espíritu en mi interior madruga por ti. Se dan cuenta cómo Isaías nos invita aquí a ese júbilo, como dice justamente, despertarán jubilosos. Es decir, ya esa peamía lleva. Pero tiene que ser el despertarse hacia la alegría, despertarnos hacia el júbilo. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que aquí nosotros estamos mirando que es Dios el que dirige nuestra historia. Y como es Dios el que dirige nuestra historia, también nosotros confiamos plenamente en su presencia en nuestra vida. Es Él el que nos da la fuerza, ¿verdad? Es Dios el que nos acompaña y por lo tanto nosotros nos sentimos seguros. Es como ese niño que está en brazos de la madre o es como ese niño que está en los brazos del papá. Y entonces siente plena confianza y ese amor total porque sabe que ahí está entre los brazos seguro. Y entonces el despertarse con alegría, el despertarse jubiloso, es porque nosotros entendemos que hay un papá tan bueno que nos acompaña, que es Dios. Dios nos olvida de nosotros. Dios está con nosotros. Somos nosotros quienes muchas veces nos olvidamos del Señor. O somos nosotros quienes no entendemos ese acompañamiento y esa presencia continua de Dios en nuestra vida. Después el Señor dice, tú nos gobernarás en paz porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. También aquí es la fuerza de Dios que actúa, es la fuerza de Dios entonces que nos acompaña y que dirige y que gobierna nuestra propia vida. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, vamos a procurar entender esta gracia, este regalo que Dios nos ofrece cada día. Que estemos confiados en su presencia y que estemos confiados en ese caminar de Dios que nos ayuda para poder solucionar nuestros problemas, que nos ayuda para poder salir de cualquier situación difícil. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.